Oye nomás disco estreno, Jorge Totsky y Grupo Los Chupetones, son los sonidos del silencio Oye nomás que cumbia Dale cuas Dale cuas con el Funes Animo, Animo, Animo mi Funes Animo mi Funes Son los sonidos del silencio Dice con la voz ferrona Tiene la voz ferrona Y salud para todos los exorcistas de San May De parte del payaso Y arriba San May Que bonita cumbia Viene para el noble Y todos los malandros de la 3 ese noble El peli el pelón, ese Juanjo el Mauro De ese bolillo hasta el Gabacho Llegó mi compadrito el Rafa Hasta San May Viene para mi compa el Litros Hasta León 2 Ata la ponemos compadre Echale mi Rafa hasta San May Y ese Litros Viene para mi compadrito Gabriel Ibarra Y compadre Tropicano Sound Hasta Comanquilla Que suene Mamalón Oye nomas mi Ciro Son los sonidos del silencio Grupo Los Chupetones Cumbias 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 Cumbia Cumbia Cumbias ¡Suscríbete al canal!